Hola a todos los niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase de nuestro taller de yoga infantil. Agradecer al gobierno regional, a sus consejeros y a la Corporación de Deportes de Rancagua. Vamos a juntar nuestras palmas en el centro de nuestro pecho y nos vamos a saludar. Uno, dos, tres, namasté. Muy bien, hoy vamos a preparar nuestro cuerpo y nos vamos a sacudir. Muy bien, así es que vamos a comenzar de abajo hacia arriba, sacudiendo nuestros pies. Eso, sacudimos los dos pies. Muy bien. Sacudimos las rodillas. Eso, sacudan las rodillas. Cambio la otra. Ahora abajo. Muevan, muevan esas rodillas, esos pies. Sacudan ahora la cadera, a tus lados, atrás y adelante. Eso, sacudan muy bien. Sacudan los hombros, arriba y abajo. Sacudimos la mano derecha, la mano izquierda, mano derecha, mano izquierda. Codo y brazos, eso, completo. Abajo, arriba. Muy bien. Brazo derecho, pie izquierdo. Alternamos el otro. Muy bien. Eso. Ahora sacudimos la cabeza suavemente. Eso. Muy bien. Saludimos todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Ahora vamos a hacer unos rebotes. Muy bien. En el lugar, también ustedes pueden desplazarse en el espacio de usted. Vamos con los pies. Adelante. Atrás. Suave. A los lados. Nuevamente. Adelante. Atrás. A los lados. Arriba. Eso. Muy bien. Y volvemos a sacudirnos completamente. Muy bien. Ahora. Inhalamos arriba. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y ahora le damos un om. Inhalos. Inhalamos. 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 Muy bien. Ahora que ya está listo su cuerpo para la actividad de hoy, vamos a trabajar el compartir y también la empatía. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer va a hacer una canción muy cortita con esta postura, con la postura del árbol. Y la postura, en la canción dice así. Voy a postura del árbol, ya sea arriba o abajo. Incluye la postura del árbol y del guerrero. Dice árbol, árbol, con tus ramas muéstrame el camino. Árbol, 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 ár Es, o a la izquierda, sí a la derecha, o a la izquierda, árbol, árbol, con tus ramas muéstrame el camino, y me quedo. Muy bien, es una canción muy cortita, de equilibrio también, porque aquí trabajamos la moderación. Muy bien, ahora vamos a hacer equilibrio a distancia. Vamos a imaginar como si estuviésemos cerca, y vamos a hacer varias posturas de equilibrio, donde está danzarino, danzarina, árbol, la postura de la gaviota y del édula. Son cuatro posturas que vamos a trabajar hoy, y las vamos a mantener hacia los dos lados, porque primero lo vamos a hacer con el hemisferio derecho, después con el hemisferio izquierdo, y lo vamos a mantener solo cinco segundos cada una. ¿Están listos para este desafío? Muy bien, vamos. Pie derecho arriba, manos arriba, al lado de nuestras orejas, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si se caen, no importa, lo importante es levantarse y volver a intentarlo. Voy con mi mano derecha adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Danzarina. Voy con gaviota hacia el mismo lado. Me preparo, estiro en punta de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mis manos van al lado de mis oídos y mi pie, que está atrás, no topa el suelo y queda en punta de pie. Ahora. Cambio el pie y voy a bajar a héroe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Van super. Ahora lo vamos a hacer hacia el otro lado. Me concentro. Busco un punto fijo. Mantengo mi mirada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Danzarina, danzarina. Paso al lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gaviota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos el pie. Bajamos a héroe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Lo vamos a hacer dos veces más. Y esta vez un poco más fluido. Yo solamente voy a ir andando el nombre de cada postura. A gol. Solo se van a concentrar en su respiración. Tres respiraciones en cada postura. Danzarina. Gaviota. 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 Héroe. Árbol Danzarino Danzarino Muy bien Gargirota Ese Muy bien Espero que les haya gustado el desafío de hoy De equilibrio De moderación De atención plena Al presente Muy bien Trabajamos con árbol Danzarino Danzarina Gaviota Y héroe Hay más posturas de equilibrio Pero hoy solo les quise presentar Estas cuatro Muy bien La idea es que ustedes lo vayan practicando Y ahora hicimos Cinco segundos O tres respiraciones Y la idea es que ustedes puedan ir mejorando A eso hasta llegar A unos treinta segundos Con cada postura Muy bien Vamos a nuestra canción celestial de hoy Que es Árbol sereno De pie Inhalo y exhalo Siempre por nariz Me pongo de pie Me afirmo en la tierra Y un árbol seré Expando mis ramas Sintiendo las Sintiendo el calor Sintiendo las hojas Cambiamos Cambiamos Ahora vamos El árbol abajo Me pongo los ojos Me pongo de pie Me afirmo en la tierra Y un árbol seré Abajo Expando mis ramas Sintiendo la lluvia Sintiendo el calor Sintiendo las hojas Toma duro Que por amor Se entregó Se entregó Se entregó Toma duro Que por amor Se entregó Se entregó Cambiamos Sintiendo la lluvia 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 Inhalo y exhalo por nariz. Inhalo y exhalo por nariz. Inhalo y exhalo por nariz. Muy bien. Ahora, para finalizar, vamos a hacer la respiración del globo. Vamos a imaginar que somos unos globos. Y vamos, por ejemplo, a inhalar. Inhalar, mantengo y exhalo. Se desinfla el globo. O lo pueden hacer. Inhalo, dos tiempos y exhalo. ¿Listos? Lo vamos a hacer tres veces. Boto todo el aire que tengo dentro. Inhalo. Inhalo. Exhalo. De nuevo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Namasté. Namasté. Exhalo. 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 Exhalo.